A mí qué, a mí qué, decía Juana Tripita, la negra más rutinera. A mí qué, a mí qué, yo soy Tripita en La Habana, mi negro y donde quiera. Si vieras cómo meneaba Tripita su cinturita, y al verla con su palucha solita se divertía. Y así es como vivo yo, a mí qué, Tripita en La Habana, a mí qué, como viene gozando, a mí qué, con neno González, a mí qué, la que más goza, a mí qué, pero qué rutinera, a mí qué. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A mí qué, Tripita en La Habana, a mí qué, que viene gozando, a mí qué, con neno González. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!